Los vaguales que largaban, que se han estado en la encimera, al que salgan tanto afuera a ver lo que esperaban. Gracias, fallador. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señores! ¡El tinto cuento es una bolsa! ¡Ago está listo, viejo! ¡Ay, está el pelaje de tornillo! ¡De cuarentena, hermano, se ha caído! ¡Se revolía la manita en el aire porque el hombre no le da tregua en tiempos y le clava! ¡Los chicos! ¡Es el paisano monzón! ¿Qué ha pasado en la torre Villa? ¡Fue una cosa muy sencilla!